Un hombre falleció al sufrir un accidente de trabajo en una fábrica de costales ubicada en Ciudad Industrial de Morelia. El hecho ocurrió en una empresa de rafias localizada en la calle Oriente 4, frente a Botana Sanita. Se supo que el susodicho identificado como Salvador sufrió graves lesiones con su cabeza. Quedó atorada una máquina. El incidente fue reportado a número de emergencias, después se acudieron paramédicos, pero el afectado ya no tenía signos vitales. Unos oficiales acordonados en el área avisaron a la Fiscalía General del Estado. La unidad de atención inmediata se encargó a las averiguaciones respectivas y al concluir trasladó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.